More examples. The past perfect. We continue. The Titanic. Do you remember the movie, The Titanic? The Titanic had received many warnings before it hit the iceberg. El Titanic había recibido en el pasado, hace tiempo, muchas advertencias antes de que golpeó el iceberg. Entonces, en el pasado, it hit. Pero antes de que chocara con el iceberg, ya había recibido advertencias. Entonces, lo que sucede antes es past perfect. Another example. I had already eaten. Yo ya había, ya había comido cuando mi amigo, when my friend brought some donuts. Cuando mi amigo trajo algunas donas. Estos son ustedes ya hartos de comer y su amigo les trae un plato de donas. Ya habían comido, por eso estaban llenos. Y después de eso, les trajeron más donas. Entonces, primero es el past perfect. Luego, el simple past. Aquí tienen, este es en el presente. Acá está, bueno, en el presente de ellos. Acá está Jack y Rose. Después, como todos saben que Rose no lo deja subirse al foro de Jack. Y Jack muere congelado, ¿no? Pero ese es el presente de ellos en ese momento congelándose. Su pasado de ellos fue que hit, que chocó. Pero el pasado de que, antes de que chocara, fue el past perfect. Entonces, este es el ahora de ellos. Este es el simple past. Este es el past perfect. Perfect. Doubts, dudas. We continue. Another. Use the past perfect to show the cause of a past action. I was tired on Monday because I hadn't slept well the night before. Estaba cansada el lunes porque no había, no había dormido la noche anterior. Entonces, usamos el past perfect ahora a mostrar la causa de una acción pasada. The time expressions when, after, before, as soon as, by the time, by o until. Utilizan el simple past. Y entonces, la otra oración tiene que ser en past perfect. Cada vez que utilicen estas expresiones. When, after, before, as soon as, by the time, or until. Y la otra expresión en past perfect. By the time I got home. Usando by the time. Y en simple past. My husband had already prepared dinner. Another. I had eaten my breakfast before I went to school. Noten aquí. Estas expresiones usan simple past. Entonces, la otra tiene que estar en past perfect.